Mi nombre es Genesis, vengo de San Diego y el día de ayer tuve la cirugía LASIK. Todo empezó porque hace unos meses fui a renovar mi licencia y me fui súper triste porque por poco no me la podían dar porque casi casi no pasaba mi examen de vista aún con lentes. Entonces, en Estados Unidos me habían dicho que no había solución porque mi ojo izquierdo estaba muy muy mal y me dijeron que no había opción más que tener lentes. No era buena candidata a LASIK, pero al verme en esa situación de tener menos de 30 años y tal vez no poder manejar o tener acceso o ser independiente de hacer cosas que hago normalmente con mi vista, pues me puso muy nerviosa, así que contacté a una persona, contacté a mi tía porque dos de mis primos ya habían venido acá a Tijuana, a este lugar, a hacerse su cirugía en CODET. Y dije, tía, por favor, llévame, necesito saber si de verdad no se puede, necesito otra opinión. Y así fue, vinimos acá y pues la verdad que es súper fácil. El primer día que vine fue así como que, ah, ok, ya pues me checaron y todo y me preguntaron, ok, ¿cuándo quieres hacer la cita? Estamos disponibles tales días, ¿no? Y yo así de que, espérate, espérate, sí se puede, ¿verdad? Y este, pues sí, estoy súper, súper, súper contenta porque sí me tuve que esperar como una semana para pedir el tiempo de trabajo, pues para poder estar aquí, pero fue lo más fácil, fue obviamente súper nerviosa, pero entre todos muy, muy amigables, muy profesionales, este, el servicio, la verdad, como ningún otro. Me ayudaron a calmar los nervios primero que nada, pero más que nada, este, pues mi vista está, está de regreso, está bien. Y en 20 minutos salí como si nada. Así que muchísimas gracias, eternamente agradecida con ustedes.